Buenas noches para todos, son las 9 y media de la noche este domingo 3 de marzo para mí, un día muy pero muy importante, así que ya vamos a empezar a invitar a Carlitos Paez, mi entrevistada el día de hoy. No saben los nervios que manejo, ahí lo invité, para mí es un honor tremendo tener a un sobreviviente de los Andes haciendo hoy una entrevista, espero que salga todo bien porque realmente es un desafío enorme. Hola Carlitos, ahí te mandé el request, fíjate si lo ves, y si no, como le dije a Gochi, esto es medio traicionero, capaz que mandámelo vos a mí, yo ya te lo mandé, y si no seguimos intentando, vayan conectándose, hola a todos, estoy mirando todos los saluditos, y bueno, vayan haciendo las preguntas que quieran. No saben lo que me preparé para esta entrevista, leí mucho, leí un libro en un día de Carlitos, acá tengo todos los libros de él, y bueno, no paré de consumir toda la información que está por las redes, es algo impactante. Vamos de vuelta a invitarlo, ahí te mando de vuelta Carlitos, a ver si ahora aparece acá abajo en cualquier momento, y ya empezamos con esta entrevista. Ya sé que estuvo en lo de Juanita Viale, Carlitos está recién llegado de Argentina, pero bueno, antes tuvo una gira por muchos países, está full, la verdad que todas las conferencias están en total auge por el tema de esta película tan maravillosa que es La suciedad de la nieve, que está arrasando en todo el mundo, es impresionante, las pasiones que está moviendo, y acá tengo a mi secretaria, que me está trayendo más cosas, así que bueno, a ver, de vuelta, tengo toda la familia como conmocionada de que voy a entrevistar a un sobreviviente de los Andes, así que imagínense, esto es para toda la familia. Carlitos va de vuelta, ahí dice que se te mandó otra vez, saludos de Argentina, muchas gracias, toda la gente que se está uniendo, es impresionante, hay muchos fans mexicanos de Carlitos, Carlitos tiene seis nietos, nietos, dos hijos, y bueno, hoy, por hoy, se dedica a dar conmocionada. Ahí le di el request, pero Instagram me está peleando, ahí estás, hola Carlitos. Ahí estás, ¿cómo andás? Lo logramos. Sí, que no es lo mío la tecnología, no es lo mío. Muchísimas gracias Carlitos, bienvenido, la verdad que sos un tipo de suma humildad, ya sé que contamos con una autora que me ayudó muchísimo, una cómplice, que es tu hija Gochi, y le agradezco enormemente que hayas sido, nada, la intermediaria de llegar a vos, me moría de ganar de entrevistarte. No, no sabés lo que fue Gochi, oíme, nada, yo llegué a un taller de, bueno, de Buenos Aires, del reportaje, venía de una gira de conferencias, y nada, y me dijo, te venís el domingo para Montevideo, porque yo me fui a Punta Lista a descansar un poco, porque tengo, el martes me voy a Paraguay, pero, nada, pero por vos, y por Gochi, porque digo, a Gochi hay que hacerle ganar. Por Gochi, sí, aparte le digo, pero Gochi, ¿por qué me da bola a mí? No, es que confía en mí, me dice, y le digo, claro, es la hija, siempre queremos, como, tener una hija que nos cuide la imagen, me contaba eso, ¿no? Cómo te acompaña en todas las conferencias, te cuida, papá, cerrate la camisa, papá, parate derecho, No, no sabes, todo, no sabes, me cambiaron el fondo de acá, me pusieron helicóptero, me pusieron de todo, digo, aparte mía, mía que mi community manager, este, bien está, ahora se para el living, o sea que está, está desde el otro lado. Este, de chiquita casa, así que, bueno, todas, todas tus nietas las conozco, y son lo más de lo más. Bueno, Carlitos, ¿cómo te agarra todo este suceso de la sociedad de la nieve, a nivel anímico? Ya sabemos que la película explotó, de una manera que nadie se imaginaba, y, ¿cómo te encuentras vos, que vos, como decís en otros lados, que te vi en todos lados decir, pero yo soy el original, o sea, ¿cómo lo vive el original? Eso es divertido, pues están todos muertos con Enzo y todo, pero con el original nada, no pasa nada, con el, este, no, para mí fue duro, la verdad, se ha dicho que, no la tomé como que iba a ser algo duro, pero fue duro para mí, el, cuando vi el estreno, quedé diez días, este, porque realmente se contó una realidad, ¿viste? Que uno mismo no la veía, la vas tapando, y bueno, y a mí me pasó que cuando vi la película por primera vez, este, fue durísimo, después tuve el placer de ir con Gochi a clausurar Venecia, que eso fue divino, porque fueron diez minutos de pie aplaudiendo a la gente, que ahí me di cuenta de que la película iba a explotar, ¿viste? Porque es una película dura, es una película desgarradora, es una película, la realidad es desgarradora, pero bueno, creo que para mí fue muy sanador también, este, sigo, me sigo emocionando, sigo llorando, cuando veo la, la peli, bueno, son momentos, son momentos duros, porque, sobre todo, y además, mirá, no por egocentrismo, yo lloro cuando, cuando doy la lista de sobrevivientes, porque cuando das la lista de sobrevivientes, estás marcando los que vivían, pero también estás marcando los que no volvieron, y eso es duro, ¿viste? Y aparte meterme en la figura de papá, o sea, tiene una cantidad de connotación que para mí fue, y digo, psicólogo de por medio, digo, no, no es fácil, la figura de papá era una figura, una figura, este, conocida, y digo, con el mayor de los respetos y orgullo. Sí, yo estuve leyendo mucho tu libro, Mi Segunda Cordillera, que es este que tengo acá, y lo leí en un día, estaba, ese día estaba a carne viva, no paraba de llorar, le mandaba a Gochi, no puedo creer, y consumía, y consumía, y consumía, y me quedé con algo muy lindo, ya que lo nombraste a tu papá, que decía, que una vez te dijo, Carlitos, vos tenés algo que yo nunca voy a tener, ¿te acordás que fue eso? Que yo tengo algo que nunca voy a tener, a ver, recordame, porque no... Que él, que él nunca va a tener, vos tenés una cualidad, que él nunca va a tener, te dice, y vos nos contás en este libro, que es la pureza. Bueno, lo que pasa es que yo soy, yo soy bastante franco, y bastante directo, en las cosas que digo, a veces, este, no son, políticamente adecuados, yo me acuerdo que, el viejo Servino decía, Carlitos no conoce de jerarquía, porque para mí me da lo mismo, en aquel momento, creo que lo tutía Sanguinetti, que era presidente, y yo, no, Carlitos no conoce de jerarquía, digo, yo soy, este, así franco, y duro, y a veces, este, a veces me meto en lío, ¿viste? Bueno, y en esa franqueza, es que decidiste largar este libro, que incluso me conmovió, que él lo hiciera en segunda persona, es alguien que vos le pediste, que te ayudara a redactar este libro, lo cual hace también como un acto de humildad, no sé, un plus, este libro lo escribiste, ¿sabes qué pasa? que este libro lo escribí, porque era una deuda que yo tenía, con los que me ayudaron a salir, cuando yo entré en los grupos, ¿viste? en los grupos de narcóticos anónimos, porque acá mucho se habla del combate del narcotráfico, pero no se habla de la recuperación, y fíjate que, a mí me dijeron, Carlitos, uno, escuchá bien esta cifra, porque es dura, uno de cada cien, cumplen un año limpio, y yo me agarré de eso, dije, yo seré ese uno, y me acuerdo que cuando cumplí un año, que se celebra mucho en Narcóticos Anónimos, comparé la mesa de ping pong, donde nos reuníamos, éramos 15 o 16 adictos, que me acuerdo que llevé sándwiches y todo eso, pero lo comparé con las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, porque para mí fueron las dos cosas, que me dieron la libertad, tanto los helicópteros, como el estar libre de drogas, libre del dealer, libre de todo, por eso yo siempre digo, no se metan con la droga, que es muy fácil meterse, pero muy difícil salir, este libro se llama, mi segunda categoría, por la salida de la droga, que es lo más duro, que me tocó en mi vida, porque de alguna manera, es conocerse a uno mismo, y cuando te conoces a vos mismo, a veces no te gustan muchas, muchas de las cosas que conoces, precisás un grupo que te apoye, y bueno, como yo digo, no somos machos, pero somos muchos. Sí, lo leí espectacular, Carlitos, yo creo que este es el momento, que como me decía Gochi, el otro día por privado, Sole, lo están mirando todos los jóvenes, en este momento, estás con una exposición muy fuerte, sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes, bueno, la película, están enganchados con los, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, vengo de una gira, de ocho ciudades, viste, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Acapulco, México, Cartagena, Guatemala, Perú, todos, los chicos, 13, 14, 15 años, son, aparte, no sé, yo actúo en la película, un minuto diez, o sea, me preparé, me bajaron 17 kilos, en un año, para trabajar un minuto diez, pero te reconocen, porque te vieron en TikTok, yo ahora me hice un tiktokero, el bolso de dormir, el bolso de dormir, espectacular, y el bolso de dormir, le mandan besos al bolso de dormir, es brutal, este, son esas cosas que uno dice, pero bueno, nada, a mí me parece que está bueno, de que los jóvenes se involucren en esto, que sepan de que pueden vivir, historias importantes, como fue la nuestra, que puedan vivir un proceso, porque la vida es un proceso, estamos en un mundo de inmediatez, que todo se resuelve rápido, pero yo creo que las cosas, la historia nuestra se resolvieron en 70 días, cumpliendo con todos los procesos. Y eso es lo que tenemos en la historia, que vos puedas hoy dar tu testimonio, desde otro momento, donde no había celulares, no había inmediatez, era todo más lento, pero tratar de traer a la cordillera, y traer toda la segunda cordillera, como para decir, para analizar un poco, qué es lo que te pasó, y poder ayudar a otros, creo que este libro fue para eso, contar tu testimonio, y decir, bueno, esta es la misión que tengo en mi vida, y voy a tratar de ayudar a los demás. Fue para eso, pero yo siempre les digo, cuando les doy el libro, mi segunda cordillera, les digo, ustedes, si leen el prólogo, a mí me alcanza, que lo escribió el padre Lucas, y que habla de llegar al pozo, que es, cuando llegas al pozo, era un monstruo, y él hablaba mucho de la humildad, y la humildad, curiosamente, porque a veces hay una falsa modestia en todo, la humildad también, es decir las cosas que haces bien, yo por ejemplo, sé que dar una conferencia, sé que dar una conferencia, lo hago bien, no sé manejar el auto, pero esto sí lo sé, y me la creo, y me parece que está bueno decirlo también, y bueno, y el padre Lucas me habilitó, porque acá vivimos todos, no, yo soy malísimo en esto, no, yo soy malísimo, yo algunas cosas tengo buenas, otras soy malísimo jugando al gol, soy malísimo andando en auto, me aparece siempre una tacita de café, se tiene que tomar un café señor, y bueno, yo creo que la vida, ahora estamos en un proyecto, en un proyecto quizás editorial, importante de que personas conocidas, den su testimonio sobre la salida de drogas, tipo, bueno no los voy a nombrar, porque se nombren ellos, pero está bueno de que también gente conocida, puedan contar su testimonio, de cómo salir de la droga, porque la droga es el pasaporte a la libertad, bueno, y también con tus conferencias, que me imagino que ahora la agenda, se te va a haber explotado, y lo que... No, no, la agenda, no, la agenda no la quiero ver, tengo mi manager que está en Venezuela, yo lo que pensaba era, claro, te tengo a vos adelante, y me interesan mil temas, ¿no? a la vez, pero todo el mundo me está preguntando, por privado, pregúntale qué pasó después, pregúntale qué pasó después, y esa es la parte que nosotros nos quedamos sin conocer, por eso me parece tan valioso, está buena, y a mí me encanta, me encanta dar la conferencia a mi segunda cordillera, porque, ¿qué pasa? que si bien la cordillera no tuvo nada que ver con mi segunda cordillera, porque fue por otras cosas, yo no consumí por haber estado en la cordillera, la cordillera te habilita a poder hacer cualquier cosa, digo, tenés un pasaporte, si yo te digo, Sole, mirá, ¿sabes qué? Me estás tachando miles de preguntas, Carlitos, ¿por qué? Me estás poliando las preguntas, iba a hacer todas esas preguntas, porque claro, o sea, hay un montón de gente que no sabe qué fue lo que pasó, y después escribiste, si me dejás interrumpirte, este otro libro, que se llama La cordillera del alma, te dedicás un capítulo entero a tu segunda cordillera, y si te parece, quiero leerte un pedacito así, para que vos enseguida pongas on y te explayes, y dice así, la puerta de entrada al infierno de las drogas puede estar disimulada tras la amistad, de la simpatía, o cualquier subterfugio, para crearse un momento de alivio, el proveedor no tiene por qué ser un alma podrida, cuya intención sea llevar a la ruina, a un amigo, a un cliente, dale, pero va, que te va a hacer una pitada, también un poco eso. Y bueno, vos sabés que te entran por donde pueden, digo, esa es la verdad, a veces, dale que no te va a hacer nada, digo, yo era el tipo más antidroga del mundo, o sea, yo era el típico carrasquito que toda mamá quería que me casara con la hija, ¿viste? engominado, prolijo, todo, y lo más antidroga del mundo. Me gustaba mucho el alcohol, reconozco que mi gran problema es el alcohol, y era una cosa que estaba socialmente aceptada, y bueno, pero un día, te vas metiendo, te vas metiendo, y un día no podés vivir sin tomarte un trago, ¿viste? y te empezás a fallar en el trabajo, empezás a fallar con tu familia, empezás a fallar con todo. O sea, para entender un poco en el tiempo, vos volviste de los Andes, y ese mismo verano, ya empezaste a consumir alcohol todos los días, ¿fue así? Y ese verano, sí, exacto, ese verano me jacté de que nunca había pasado un día sin tomar un whisky, pero como era una cosa aceptada. Pero yo no había hecho lo mismo, o sea, está bien, pero yo pasé a ser alcohólico cuando fui a Alcohólicos Anónimos, curiosamente, o sea, hasta ese momento hay gente, todavía voy a un casamiento, que están los mozos, bueno, ya viejos, ya no deben estar todos muertos, pero, sí, porque yo les daba una propina para que me trajeran más whisky a mí que a los demás, ¿viste? Y, nada, el alcohol es un buen amigo, pero un mal compañero, la verdad se ha dicho, y bueno, después descubrí la cocaína, y con la cocaína podés tomar más alcohol, o sea, que yo básicamente soy alcohólico, esa es la verdad, el alcohol es la madre de todas las drogas, este, pero... Mucha gente se pregunta eso, si la cordillera, todo lo que te pasó del accidente de Gavidón, tuvo algo que ver con haber caído después en temas de adicciones, y vos repetís siempre en tus libros que no te parece, que después de haber hecho un análisis, no te parece que fue esa... No, yo hubiera sido adicto de cualquier manera, un poco porque me malcriaron, tenía una abuela que me malcriaba, que me adoraba, mi padre me resolvía la vida, no me ponía límites, y bueno, y por eso te digo que la cocaína de alguna manera fue un pasaporte a poder hacer lo que se te da la gana. Yo creo que hay que permitirse vivir en abstinencia, viste, que es un... Yo siempre le digo cuando entra alguien en el grupo, le digo, por lo menos date la oportunidad de vivir 30 días sin consumir, y ahí se te empiezan a aclarar las cosas. Yo digo que los grupos sirven para tener ganas de... Alejate un poquito de la cámara que ahí no te vemos. Para tener ganas de dejar de consumir, porque si vos le preguntás a un adicto, ¿tenés ganas de dejar de consumir? Te va a decir que no, pero si le decís, si le preguntás, si tenés ganas de tener ganas de dejar de consumir, es otra pregunta, es otra instancia, y a mí, yo me agarré de eso, de ganas de tener ganas, y cuando vos ves como hacen los otros, en realidad la terapia de grupo va más allá de dejar de la droga, va a aprender a vivir con pasión, el solo por hoy es a mil, el solo por hoy me río más, el solo por hoy disfruto más, el solo por hoy, bueno, dejo de consumir, el solo por hoy trabajo más, y bueno, y eso te hace vivir mucho presente, y para tener un muy buen futuro, tenés que tener un excelente presente, y el presente, para mí, yo lo logré con la abstinencia. Carlitos, y contame una cosa, porque a lo largo de tus libros, y toda tu historia, y tu rol en la cordillera, hay un rol fundamental, que es la fe, el rezo del rosario, que justamente era el rosario que te dio tu mamá, también un montón de coincidencias, barras, señales, como que fue el Valle de las Lágrimas. Es una historia muy mariana, yo era siempre mariano, yo era de la Virgen de Fátima, desde chiquito me encantaba, y bueno, de hecho, caímos en el Valle de las Lágrimas, la oración que recé cuando estábamos cayendo, fue el Ave María, cuando aparece la noticia, de que habían aparecido parro de Canesa, se estaba escuchando el Ave María de Schubert, o sea, es una historia muy mariana, y el rosario me acompañó siempre, yo había escuchado al cura Elizaga, que fue un cura famoso, de acá de Malvin, un mes antes del accidente, un sermón donde decía, Cristo decía, donde había más de dos o tres personas reunidas en su nombre, le iba a conceder lo que querían, y yo me agarré de eso con el rosario, y bueno, y la verdad que fue, y muy importante el rosario, muy importante. ¿Tuviste alguna experiencia mística en ese momento, en los santos? No, 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 la experiencia mística es que, es que a Dios lo sentías como algo tangible y presente, pero también es verdad de que Dios no resolvió, a la historia. Es más, hay una escena en la película donde el que hace de Carlito dice, mirá que acá rezando solo, no se sale, y es verdad, Dios te da las herramientas, y vos pones el resto, y yo creo que eso es lo que importa. Eso me parece un mensaje fundamental para los jóvenes de hoy, ¿no? No, y también para muchas, a veces los cristianos, se creen que rezando, rezando, y resolvemos cosas, y digo, hay que rezar y también meter acción. Digo, yo me acuerdo que una vez me encontré con una mormona, y le digo, decime, ¿qué diferencia tenemos con la religión? Y dice, no, que los mormones, los mormones hacemos alguna cosa más, laburamos un poquito más. Y es verdad, porque nosotros no creemos que vamos a misa, y resolvemos el tema, y digo, y yo creo que hay que poner acción, si no hay actitud, no hay posibilidad. Y alguna vez hiciste ese ejercicio de pensar, ¿qué hubiera pasado con el Carlitos, que ya tenías una predisposición genética a las adicciones, si no hubiera pasado por el accidente de los Andes? Mirá, te voy a decir, te voy a contestar lo que le contesté a Jorge Real en un reportaje, me dijo, Carlitos, ¿quién serías vos si no hubieras vivido los Andes? Yo le dije, sería un gran pelotudo, le digo, disculpame la palabra, pero esa fue mi contestación. Y el otro día, me hicieron la pregunta más inteligente que me han hecho en mi vida, me dijeron, Carlitos, ¿vos qué día naciste? El 13 de octubre cuando se cayó el avión, o el 22 de diciembre cuando los encontraron. Y yo le dije el 13 de octubre. Porque fue el día donde empecé a darme cuenta de que yo podía ser un tipo útil, que encontraba recursos, que encontraba la manera que ese chico malcriado, consentido, caprichoso, de desayuno en la cama, con niñera, podía empezar a servir para algo, a ser un tipo útil. O sea que fue como un renacimiento para mí, en la cordillera de los Andes. ¿Y qué fue entonces como la cordillera? ¿Alguna especie de entrenamiento a lo que después te iba a quizás sacar de todo tu camino por las adicciones? De alguna manera sí. Bueno, de hecho te conté al principio que yo comparé la mesa de ping-pong con las aspas del helicóptero. Porque la cordillera, ese grupo que vos aprendés, las empresas hablan de trabajo en equipo y está bien que lo digan. Pero en realidad fue una experiencia grupal. Cuando vos compartís el dolor en grupo, el dolor es menos dolor. Y cuando compartís la alegría, la alegría es más alegría. Entonces lo aprendí cuando volví a los grupos, cuando empecé en los grupos de Narcóticos Anónimos, un poco era la misma cosa en diferente lugar. Y bueno, y empezaba a transitar un día a la vez durísimo. Por eso le puse mi segunda cordillera, porque es más duro para mí salir de la droga que salir de los Andes. Y ahora me decís que, o sea, en tu libro también dijiste, la adicción es la enfermedad de la carencia de los límites. Exactamente. Bueno, yo no tenía límites de ninguna especie. Hoy por hoy tengo mis límites. Yo almuerzo a la una, como a las ocho, no salgo de noche. No es que no salga de noche por... Pero yo los bigotes al tigre no se los tiro. Cuando empiezan los que se toman un alcohol, que te dicen, yo que te quiero tanto, yo que... No, ahí ya me voy. He batido récords de baja permanencia en un casamiento. Una vez entré al casamiento de la hija de Pancho Delgado, entré por una puerta, saludé y me fui por la otra puerta. Pero... ¿Y cómo vivís las conferencias? Que eso se hace mucho de tener una comida después. La gente, me imagino que cuando te contacta por este libro, o sea, o por el después del día 10, que lo tengo acá también, quizás hay mucha gente que no conoce tu segunda cordillera, ¿no? No, no me preocupa. Yo durante muchos años no tenía... No tuve alcohol en casa. Ahora tengo una botella de whisky por si viene alguien, pero digo, no me preocupa. Pero no le tiro los bigotes a ti y no me gusta, no me gusta verme a mí en esa situación. O sea, el recuerdo que yo tengo de la pelotudez, de la droga. ¿Y vos sabés una cosa, Sole, que, por ejemplo, yo antes entraba a un casamiento y sabía quién tenía droga, quién no tenía... Hoy, nunca más la vi, hace 32 años que estoy limpio de alcohol y de droga. Y creo que es una cosa que vale la pena porque son 32 años limpios que me acuerdo de todo. Digo, porque tuve muchos años de blackout, ¿viste? De no saber nada. Creo que es una... No sé, creo que es una oportunidad que nos tenemos que dar los adictos, digo, y están todas las herramientas para salir adelante durísimo, ¿eh? Esa clave. Y yo sé que no te gusta darme consejos, pero me parece re importante que vos hoy les hables a los jóvenes con esto de la... Bueno, la marihuana está legalizada en nuestro país y el acceso se está como ya naturalizado, ¿no? Entre los adolescentes. Empiezan muy temprano y lo ven como... Nada, ni siquiera fuman tabaco ahora porque el tabaco les da como olor que no quieren tener. Sí, yo la verdad que no... Yo qué sé, a mí la verdad que no no me divierte nada o se legalizó la marihuana porque es un paso que vos das hacia otras cosas, ¿viste? A mí nunca me gustó, honestamente, me pareció una droga sucia de hippie de quinta categoría. Yo soy más gardeliano de la época de la cocaína que era lo que usaban en el Club de París para que la gente consumiera más alcohol. Y yo por eso te digo que lo mío era básicamente el alcohol. No entiendo, ¿viste? Aparte, tengo gente conocida que ha padecido brotes psicóticos por la marihuana, la marihuana crea una cosa, es el problema que tienen los psiquiatras en Holanda que no pueden tomarse los fines de semana porque los llaman todos porque están, como ya están legalizadas, todos brotados, porque aparte las marihuanas de ahora son mucho más potentes de lo que eran las marihuanas de antes. pero no me quiero meter en una discusión, yo lo que les digo es a la abstinencia, digo, no hay cosa más, la droga más brutal que la abstinencia, el vivir sin drogas, digo. Buenísimo, Carlitos, no para de leer comentarios y el sobredormir está en todos, o sea, mandale un beso a tu sobredormir, Carlitos, y el sobredormir, el sobredormir fue genial. Carlitos, cuéntame una cosa. El sobredormir es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, porque... Pero a mí te imaginaste lo que iba a pasar después con el sobredormir. No, ni me imaginé, pero fue mi aporte a la caminata más brutal de Nando y de Roberto, ¿viste? Y lo hice con tanta pasión que yo siempre digo en las conferencias que ni Cristian Dior hace un bolso de dormir, como dice yo. Entonces me doy cuenta que ese chico que no servía para nada, de golpe, podía coser un bolso de dormir para tres personas, impecable, impecable, a pesar de que Canessa lo rompe en la película, ¿viste? Pero después, durante muchos años... ¿Eso pasó en la realidad? Claro, claro que pasó. Pero después, Canessa durante años le seguía preguntando al arriero a ver si no lo habían visto el bolso de dormir, porque dos días antes de que los encontraran lo habían dejado el bolso de dormir, porque ya empezaba más el calor. Pero lo siguió buscando porque era tal el valor que vos le das a las cosas pequeñas que era lo más importante. ¿Era su cama para esas noches gélidas a la cordillera? No es broma, son 25, 30 bajo cero, digo. Sí, ya había Juanita que te preguntaba si había mucho frío almorzando. Sí, pero de alguna manera... recibo a la Juanita, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Tiene el don de la naturalidad. Es una mira muy, muy natural. Yo le dije... Pero a mí me hizo una gracia cuando lo escuché. Sí. Alguien me dijo una cosa. Los domingos siguen siendo bajoneantes para vos o no? Y hay una hora que... Mirá, hay un grupo que yo impuse el horario cuando empecé. Yo empecé en octubre a dejarla de consumir. Y había dos grupos por semana, o sea, jueves y martes. Y agregué el domingo, yo me acuerdo de distancias mías, todavía me... Que era cuando daban el polideportivo. De esto vos no te acordás. Pero era la hora más bajoneante. ¿Te acordás? Sí. Bueno, era lo más bajoneante. Mirá, tal fuerza, porque el domingo como oscurecía más tarde, lo pusimos a las 8 de la noche. Y vos sabés que las cosas no se cambian en los grupos. O sea, se mantuvo a las 8 de la noche también en invierno. Yo lo que hice cambiar, digo, vamos a bajar una hora ahora en invierno. No hubo caso. Porque los adictos además se ponen bastante obsesos, viste, con algunas cosas. Y me parece que está bueno, que está bueno de poner el límite, porque el límite es importante en la vida. Es muy importante. ¿Y ahora con quién está? Siendo domingo y es ahora bajoneante que... Ahora estoy con mis dos nietas que están en el cuarto de al lado, que deben estar haciendo alguna pregunta por ahí. Y Gochi, y nada, que vinieron a comer un sushi para estar acá. Tengo una sorpresa para vos. A ver. Tengo una sorpresa para vos. Hola, Sole. Invitamos a Gochi a la entrevista. Hola, Gochi, sentate. No podés sentarte por ahí al lado, porque te voy a agarrar a vos también. Ah, está Pipe, está Pipe. está Pipe. No, acá, yo me quedo acá. Me quedo acá porque es Pipe. Está Pipe online. Está Pipe online, sí. Bueno, Pipe, grande Pipe. ¿Querés entrar al vivo, Pipe? Mandame un request y saludamos todos a Pipe, que es el actor que hace el personaje de Carlitos en La sociedad de la nieve. ¿Vos sabés el éxito que tiene con las mujeres? El otro día, además le digo, ¿sabés qué, Pipe? Llegué a 305.000 seguidores y me dice, Pipe, me dice, me estás alcanzando, tengo 350.000. No, son cifras que, yo pasé de 20.000 que tenía antes de la película a 305.000, una cosa de locos, digo, bueno, en TikTok ni te explico. Yo hice un TikTok hablando del bolso de dormir, pero mencionando a los actores que representan a Canesa y a Parrado y a Vicentín y a mi bolso de dormir y no sabes lo que fue, 160.000 comentarios, digo. ¿Cómo era el Instagram? de Pipe, así lo invitó. Yo lo vi, lo vi a estar. Sí, yo le dije que estaba contigo. Amamos a Pipe, Pipe te amo, te dice, casate. Pipe González Otano. Pipe González Otano. Otano. No tal. Bueno, increíblemente el parecido parece un hijo tuyo, de verdad, parece hermano de Bochi, parece hermano de todas, es increíble. Un día va a todo, porque cuando viene acá, me siga morir algo. Sáquenselo los auriculares, sáquenselo los auriculares. Sí, ahora sí. se acopla un poquito, pero sí. Ah, sacate el tuyo. Pipe cuando vino a casa, ahí, cuando Pipe vino a casa, la primera vez que pudo comer, después de que ya había filmado la parte de ser flaco, que lo amamos enseguida, yo lo quería como un hermano, las chicas morían con él. Y digo, ¿y cuál es mi padre ahora? ¿Y cuál es mi... Y papá era mi abuelo? Y teníamos un lío, que fue como... Yo no sabía si es el padre del hijo o el Espíritu Santo, digo, no tenía ni idea. Vos naciste con el lío, Bochi, María Elena de los Andes. María Elena de los Andes. Cerro Santa Elena, que fotografiaron una cruz, que yo pensé que era la cruz que había hecho yo. Porque además del bolso dormir, también hice una cruz con valijas. Y entonces dije, mi primera hija se va a llamar Elena. Y justo me casó con María Elena y entonces dijo, se llama María Elena... Bueno, también le puse un nombre pesado, María Elena de los Andes. Es un nombre duro de llevar, digo, pero bueno, pero para mí era un nombre divino y bueno, lo puse y parece maravilloso. ¿Y qué sentís que tenés en común, Gochi, vos con tu papá? Hablábamos en casa de eso, de que vos también sentiste un poco que eso de niña malcriada. Porque bueno, en realidad no era que te malcriaban, era porque estabas muy contenida, viviste con tus abuelos, vivía como una comunidad ahí de mujeres que te rodeaban. Tuvo unos abuelos maravillosos, tuvo un padrastro maravilloso. Y yo hice lo que pude hasta cuando dejé la droga. Bueno, mi vida cambió con ella para convencerla para ir a Hong Kong a promocionar Viven. Fue un, gracias a Sarita Beiso que la convenció, porque teníamos una relación de parque rodó, viste, una relación distante. Pero después de ahí en adelante me pelea todo el día, me vive puteando todo el día. Bueno, está. Me manejó las conferencias durante un tiempo, bueno, después empezó toda la familia a crecer y ahora que lo hizo tanto tenemos todos los novios que tenemos ahora. Estamos y mostramos, sí, los veo a los novios en tus historias, las sacadas. Vamos, ya vamos a, vamos a mostrar el libro que hizo. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, ahora me lo piden en todas las universidades en México. explota, explota todo, para todos lados. Y bueno, contarles que Gochi puede llevar los libros a instituciones y a colegios y da una charla para los alumnos, que es el legado. Pero sí, y meterle valores a los chicos de chicos es buena cosa, ¿viste? Y la historia, aparte lo cuenta Javier Metol, que fue el primer sobreviviente que murió, lo cuenta como que se lo cuentan los nietos y eso también me parece que está bueno, ¿viste? En realidad, cuando empecé con el libro, el libro fue del hijo de unos amigos míos, y los tíos leí, que me llamó un día y me dijo, si no había un material de los Andes para niños, que tenían que estar con el colegio, y para vos mismo. Y nada, y me puse con la editorial Planeta, que me pusieron a esta escritora, a Martínez, a escribirlo. Y cuando vino el primer avión, me dijo, bueno, vas a tu padre que relata el libro. Le digo, mira, papá, te puedes llevar a Disney y te vas a comprar 200, pero no te vas a contar un libro a UPA. Así que, déjame pensarlo un poquito más y te cuento quién es el partenaje. Me encanta. Próximos 10 días se murió Javier Netoven y ese sí que era un ser de otro planeta. Y es el propio abuelo que sienta a sus nietos a contar el libro. Y le quería autorización a su hija, la tuve y salió. Y quedó divino, la verdad, cumplió como con todo. Sí, ganó el premio a Bartolomé, de algo que es el premio más importante de literatura infantil. Entonces, es una lástima de que no se promueva más. La verdad se ha dicho de que, ya te digo, a México, Gochi tiene las puertas abiertas, me hablaron de la American School, de varias universidades ahora para poder ir a México, pero estaría bueno que en Uruguay se ocuparan un poco, como te dije al principio, de meterle valores. No solamente de combatir lo que está mal, sino también de promover lo que está bien. Ahí apareció un comentario de Valencia, obvio. Qué guapo, Carlitos, qué bueno. No, 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 yo leo el micrófono, Gochi, no, no, no paro de leer comentarios de, adoptame Carlitos, te amo, te amo, qué es lo que pasa, Gochi, o sea, por favor, que se lo lleven, que se lo lleven, pero sin retorno, sin retorno. Viviana Ganosa, como yo digo, ¿será Ganosa o será Canesa? Porque digo, capaz que no inventan cada cosa, si le ponen tanto en las redes sociales, a mí me encanta, me encantan los haters, me encantan. Sí, a mí también, que vengan de a uno, ¿no? Que vengan de a uno, yo disfruto los haters, lo disfruto realmente. No es una cosa, Gochi. Papá no disfruta, yo no, pero este verano me comí un par de garrones, pero le digo, papá, por favor, ¿puedes callarte un poco, apagarte? Te pido, porque me rebotan a mí a veces. No voy a dar explicaciones por el señor, ese señor. Hice dos salidas en el verano y se armó un lío en Dantesco, pero bueno. ¿Por qué? Porque dijiste algo, dijiste algo que no, era política o, ¿qué pasó? Siempre uno dice, digo, pero qué sé yo, fui a buscar a Viviana Ganosa, que me lo pidieron como favor, la fui a buscar, la traje, y me agarraron todos los periodistas y empezaron a contar una historia de Viviana Ganosa, que es una divina conmigo, me entrevistó cuando la pandemia, la conocí el día que la fui a buscar y después la llevé a la casa. Había hecho un cuento que se había ido con el presidente en un auto, es cualquier cosa. Los haters son los haters. Gochi, contame una cosa, tu papá recién dijo que cuando, bueno, como que volvieron a tener una relación más unida y te invitó a Hong Kong, ¿pues te acordás de ese día, el día que vos dijiste recuperé a mi papá? ¿Cómo fue? No, se va dando gradual y ese viaje, es verdad que no lo tenía ganas de hacerlo, era una persona como desconocida. La verdad es que fue espectacular porque viajamos con Canessa, con Lauri, se subió para todos lados juntas y eso me lo hacía más fácil. Pero no es que me lo cuestioné y dije a partir de hoy lo quiero. Es gradual. No, pero hubo un episodio que ni sabe que, digo, nosotros los pais tenemos culo grande, ¿viste? Gracias. Y esta me saca una foto de atrás. Ahora vienen los helicers. Me saca, no me importa el rábano, me saca una foto de atrás, estamos en Corea, una foto de atrás del culo y se la muestra todo el mundo, digo, y esa cosa insignificante hace que te haga una relación más cercana. Porque no estaba esa intimidad de poder jorobar de tu par y nada. Mirá, yo estuve reunida en casa con Gochi y la verdad que también estaba muy sensibilizada por todo. Porque primero por la película, después por la información que busqué, como uruguaya uno nace sabiendo esta historia, pero como nace justamente como nace sabiendo esta historia, no investigás o no buscas o no vas a fondo. Por lo menos fue mi rol y dije, qué pedazo de inculca. Ahora empecé como una verborragia y eso se lo habrá después de la película. Vos no sabés lo que es la obsesión de la gente que tiene con la película. Es una cosa que en México no puedo parar, en Guatemala no podía pasar por la calle. Te paraba todo. Ay, tú sos calito para eso, una foto, una foto, una foto. Claro, te ven en TikTok, no es por la película, es que te ven después en las redes y bueno, y pasás a ser un personaje que yo en realidad no quiero ser ningún personaje. Digo, ya un poco basta de cosas, pero la verdad que la película es una gran película, es una gran historia. A mí, la verdad que me cambió. Y la gente me lo dijo ahora que di conferencia, gente que va mucho a mis conferencias, dice, Carlitos, algo te cambió. Y bueno, es la sensibilidad. Mirá, Gochi, te quería leer a mí, estoy al borde del llanto ahora, así que... Ya sé, ya sé, ya sé. Mirá, Gochi, te quería comentar algo que mientras leía el libro, este que tenía ganas de hacer, por lo menos un mensaje, algo breve, que ya le hicimos, leí algo que dijo el padre Lucas y cuando lo leí dije, es Gochi, esta es Gochi, que dice, podemos mirar sin ver, únicamente las miradas con amor descubren lo profundamente humano, el verdadero sujeto. No me digas si no es Gochi. Bueno, decimos, sí, reconoce. es así, es así. O sea, lo leí y dije, es Gochi, o sea, esta chica es el día del día que nació. No te digo cómo te mirás con cara de mala, también. Bueno, porque te cuida, seguro que te cuida. Mirá, la verdad que, justo, ayer, ayer, o ante de ayer, en un espectáculo, aparecían imágenes de la película, le digo, a papá, qué bueno que estuvo haberte acompañado en el proceso de filmación de la película. Ha venido a ser, ha venido a, no leígan los helicópteros, haber ido a, me perdí la lista porque yo estaba de viaje cuando vio la lista, pero fue tan lindo porque cuando vimos la película, es como que todo eso que vos ves, viste de atrás, que no teníamos prohibido mostrar, cortar, como muy, prohibido mostrar nada, salió a la luz y era exactamente lo que nosotros habíamos querido. Ver el proceso de realgasar, cómo le coñan pelo, viste a probar la ropa, hicimos todo, en las chicas, si no nos descubrimos todos los de la, en las chicas. No, y si hace ahora Bayona que están en eso de hacer un extendido de la película, pues se lo están clamando a la gente, van a aparecer más imágenes, 20 minutos más de imágenes que quizás no estuvieron en la película, viste como el encuentro con mi hijo en el helicóptero. Sí, la búsqueda de, bueno, del personaje. Hay una escena de la búsqueda donde estoy en un avión que además Bayona se le ocurrió decirle al piloto que haga un pozo de aire y no sabe lo que fue el pozo de aire, fue la peor experiencia que viví en mi vida después de los Andes. Casi nos caemos arriba, toquemos la plata, digo, y me estaban filmando, se cayeron todos los, Pedro Luque, todos los directores y se pegaron con las camas. y hay otra escena que es cuando yo me abrazo con mi hijo en la llegada del helicóptero que, bueno, que es lo que hace porque después en la lista ahí descubren que yo soy el padre de uno de los sobrevivientes. La verdad que es muy emotiva, la lista es muy emotiva y yo la muestro en las conferencias en la lista de la película y después muestro en la lista de dicha por papá en blanco y negro que es otra cosa. Pero es muy, muy emotiva porque están marcando los que murieron, están marcando los que vivieron y encima la llegada de los helicópteros. Y encima en el rol de tu papá. En el rol que no fue fácil, digo, mirá que papá no era un personaje fácil, digo, es un orgullo para mí, digo, representar a un personaje que fue quizás de los personajes más conocidos en los últimos 100 años, digo, esa es la verdad en el Uruguay y bueno, pero me tuve que meter de lleno, yo no soy aquí. Ahí se fue el sonido, no sé si a mí me escuchan. Ahí volvió, ahí volvió. Sí, volvió, sí, porque me están llamando de, me estás llamando ¿te acordás? A ver que le quedan 15 minutos y lo voy a dejar así, que puta mierda. No, 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 que tengo un pingpón para vos, pará, 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 tengo un pingpón para vos, quedate para el pingpón. Bueno, quiero hacerte, va una pregunta a cada uno, dale, y con esto cerramos, qué divertido. Gochi, ¿tenés algún plan pendiente para ser juntos con tu papá? Me encanta. No, los planes, los planes, a mí se me ocurre, no, planes tienen, porque de golpe me dicen, sí, papá, y si nos llevas a Miami a todas, así de la nada, en la pandemia, así, no, eso es un plan pendiente, pero eso lo hicimos, pendiente es mi vida. No, pendiente, pendiente es vivir la vida, mija, es eso. ¿Qué te dijeron que ibas a ser papá, Carlitos? Me acuerdo perfecto, sí, sí, divino día, la verdad que un divino día, además estuve en el parto también, este, así que, y aparte la exponía como, como en la niña más, nacieron, este, treinta y una bebas en el italiano, y yo la ponía, le pagaba la enfermedad para que me la pusieran en primera plana, y no seas lo fea que era, pobrecita, y mi suegro, mi suegro me decía, ¿te parece? Sí, le ponenla en primera, porque tenía pelo por todos lados, qué sé yo, este, pero yo la ponía, nacieron en, en la B1, no me acuerdo, y bueno, pero, a veces no, a veces no nace muy lindos, esa la verdad, no, bueno, pero yo la veía linda, y entonces le decía, me la pones adelante, me la pones adelante, y está, había niños rubios, divinos, qué sé yo, y bueno, Nochi, vos, ¿cuál fue, cuál es tu primer recuerdo, vos digas, pa, este es el primer recuerdo que tengo con papá, ¿te acordás, o te estoy matando con la pregunta? No, 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 me están matando, tengo algún recuerdo de la vida de Buenos Aires, viste que todo parque, parque rodó, parque rodó, viste que cuando, cuando fue divorciado con tu papá, se la salía con, parque rodó, yo voy a Buenos Aires, yo voy a Buenos Aires, un avión que nunca se movió tanto en la vida, y papá decía que eso era normal, siempre que es un avión de guerra, no sentía nada de las turbulencias que teníamos en el avión, pero era metido en el avión, así que creo que yo ya, si alguna cosa, me acuerdo, y después, la verdad es que, cuando papá, me aparece, mi hija, yo tenía 15, acercate, yo tenía 15 cuando papá, me aparece en mi vida, de los 15 a los 45, ya, es más de lo que no tuvo, ya, ya, está salado, ¿no crees? Este, no, pero también hay, mirá, la clausura de la película en Venecia, fue de las cosas más lindas que yo viví con Gochi, eso, te iba a preguntar, ¿cuál es tu recuerdo más feliz con Gochi? Y bueno, no voy a hablar de la red carpet, porque me parece una guisada, lo de la red carpet, pero, pero divertido, ¿no? Y vos sos muy top, con la, no, pero con la música, con la música de Jaquino, que es una maravilla, fan de la película, en una tarde de verano, bajando en Venecia, fue de las cosas más lindas que viví, digo, además de llevarla al altar, este, para entregarse la leche, digo, fue de las cosas más lindas que viví. Me encantó eso, último, como que dijiste, ¿qué es lo que más disfrutás de Gochi? ¿Pues hay humor? Hay humor, bueno, tiene unas cuotas de humor que yo se las copio, se las saco, después las digo, ¿viste? Como eso que me dice, sí, papá, con el pelo negro que estaba parecía ser dueño de un prostíbulo, este, cuando me tintearon de negro para la película, tiene esas cosas, esas salidas, digo, este, heredó eso, ¿no? La sinceridad, la verdad que la verdad. Heredó, heredó, eso es una cosa que bien pares, digo, es bien, papá también era un poco así igual, el humor es un gran, yo era un poco como personaje en la historia de los Andes como el de la vida es bella, ¿viste? Ese personaje que, que con inconsciencia y con humor te sacaba de las situaciones, por eso te preguntarán también muchos, a ver si lo invité al final a Canez al asado, porque yo lo desinvité una vez, este, que nos peleamos, digo, vos al asado que yo voy a hacer, no, no voy a ir. ¿Pesimista? ¿Por pesimista lo desinviste? No, porque yo le estaba vendiendo una idea de esperanza, de ir a pasárnosla bien y este me decía, Carlitos, mirá dónde estábamos, en el medio del desastre, digo, vos tenés mala onda, no te invito. espectacular. El otro día vi un TikTok que te decía, que no podés no tener una vida con Carlitos, me pareció genial, todas las fotos de humor que tienen entre ellos y eran geniales, nosotros tienen la vida, las peleas, es que Carlitos tiene mucho humor, sí, tiene mucho humor. Ahora no tanto, ahora no tanto, pero con Carlitos era divertido, porque yo le digo, Carlitos, estoy con COVID, no, porque yo soy hipocondríaco, de Canesa tengo cáncer, es un cáncer verdeta, me decía, siempre es en broma los diálogos. ¿Conchi, te acabas de algún regalo especial que te haya hecho tu papá? Algún regalo especial de mi, le he enseñado regalos, todo, no sé, las peleadas. Pero él, él como que es el que piensa el regalo. No, 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 me encanta porque no solamente la malcriás a Gochi, sino que a tus nietas la sacás a pasear todo el tiempo, a las que vas a comer, a los lugares riquísimos, y ahora se suman los novios. Sí. Y vos, chocho. Chocho, chocho de la vida, chocho de la vida. Mirá, yo creo que el regalo más importante que quise a Gochi fue justamente recuperación de drogas, que ella estaba en el campo y le mandé 40 dólares con una cartita que me había costado mucho ganarlos, viste, y se lo mandé para que se lo gastara donde quería. Fue la cosa que me... Le mando comentarios acá en la gente que pide que por favor acepte a Pipe, ya le mandé 50 requests, Pipe no quiere entrar, pero Pipe, ya te mandé requests, si querés entrar... Porque Pipe es muy perfil bajo, yo le digo que levante el perfil, le digo, Pipe, no, dejame a mí así, me decía hoy, no, dejame que yo soy así. Digo, no, me dice, para eso te tengo a vos, para que vos no levantes. Total, total. ¿Qué fue lo más lindo que hizo Gochi por vos? Y acompañarme en el proceso de... Tuve un tumor abajo de la lengua, viste, y me acompañó en el proceso de recuperación. Sí, eso fue lo más lindo, digo, porque una vez se... Pobre, se vino de José Ignacio, yo tenía quimioterapia, y se vino de José Ignacio a una quimio y justo yo no me la pude hacer porque había tenido un... No me acuerdo, una infección, una muela, y entonces te suspende la quimio, y esta se vino encantada de la vida y me daba una cola de paja de que se hubiera venido el verano, pero bueno... Me imaginaba, ¿qué iba a decir esto? ¿qué iba a contestar esto? Sí, bueno, es que fue, a ver, no te voy a decir que fue divertido, pero, ya los procesos, que no hay que cumplir, les ponés la puta, la repitación, y ya sabíamos el menú, pues, es que confía la internación, ¿viste? No es el menú que no vas a comer de británico, te sabías. Y cuando entrabas en el examen me quedaba durante un rato a la gente, siempre le ponía la puta de un bono de generosidad y la pasaba. Dentro de todo, no, no, pero lo gracioso de todo, cuando me sacaron un ganglio, el médico le dijo, ¿cómo se llamaba el médico? ¿el chirujano? Bueno, divino, pero le dijo a Gochi, yo ya le expliqué a tu padre de que era algo que no era bueno, y Gochi me dice, sí, papás, ya sabemos de que no es algo bueno, y yo no me acordaba que me había explicado nada del médico, fue un error, digo, ese momento, porque bueno, es la incertidumbre, o sea que la palabra cáncer para nuestra generación es... Aparece por cualquier cosa. Ahí dice Pipe, es un genio torpe y no sabe cómo hacer. ¿Qué es torpe, Pipe? ¿Qué va a ser torpe? No, con la mentira. Mentira, joven, ya sé cómo está, tiene 350 mil kilos. Ahí te metí yo, ahí te puse a aceptar, así que tenés que estar abajo, dale, Pipe, que después no puedo guardarle vivo, escúchame, Cali, ahí viene, Apareció Pipe. Hace rato, no sé, no pude, ahí va, ahora sí. ¿Cómo estás? Pipe, mirá, acá te ves a tu personaje, padre, no sé, ya es un lío tremendo, es como... Es un amigo. Realmente parecés un paez de pura cepa, es impresionante lo bien elegido. Es igual a mía, ¿viste? Es igual a mía. Es igual a mía. Es igual a vos, si no me hubiera acá. A mí es igual a mi hermano. Es muy parecido también. Pipe, ¿tuviste un tiempo analizando el personaje y pudiste como venir a Uruguay? Bueno, no sé dónde estaba, porque viaja tanto Carlitos que tuviste esa instancia de estar un rato con él antes de hacer la película. ¿Cómo fue? Contame. Lo primero que hicimos cuando quedamos arrancamos a tener unos ensayos primero por Zoom y después presencial acá en Buenos Aires y después nos fuimos un fin de semana que fue justo antes del 13 de octubre que ellos tenían la misa y que se juntan y nos llegaron un fin de semana a conocer a todos los sobrevivientes. Tuvimos un asado los que actúan de fallecidos a sus familias y yo me junté con Carlitos, me llevó a casa a Pueblo y me tomó los puntos que después me di cuenta. Él es bastante más gracioso que yo. Bueno, es gracioso como era yo antes, ahora no tanto. Pero la verdad que es un personaje que a mí me cayó bien. Solamente tengo un problema que es más alto que yo y me da mucha rabia porque hay una foto que es un clásico en casa que yo estoy sin camisa en la cordillera con Servilo y con Pedro Alcorta y siempre estamos igual parejos. Ahora la foto que reprodujo Bayona él está mucho más alto. Le digo, mirá si he escondido los pies abajo de la nieve. Es muy difícil. Es muy difícil. Mirá, mirá. Bueno, pero eras un chico muy buen mozo, Carlitos. Yo sé que estaba consumiendo material y material muy buen mozo y muy carismático. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Carismático. Venían con el micrófono a entrevistarte recién llegado al rescate y era hola, viva Chile, viva Uruguay. Le encantaba. Y bueno, a mí el micrófono es lo que más me gusta. Mirá, lo tengo acá. Mirá que el micrófono. Me encanta el micrófono. ¿Qué similitud que tenés con Carlitos? Carlitos, el original, digamos. ¿Te gustó lo del original? Vamos a hacer una. Y hay varios puntos en común. Yo, como creo, algo que hoy escuché toda la entrevista. Esto que habla mucho del grupo L es algo que yo siempre pienso como la importancia de la grupalidad, más en esta peli, obvio, pero en la vida, ¿no? Como hacer todo un grupo. Soy una persona bastante grupal. Y creo que él es, nada, fue clave para la formación del grupo, te lo cuentan todos. Como que el humor a veces es el que rompe las barreras de distancia y como con un chiste te acercás con la gente y eso me parece que es un valor que está buenísimo y que él tiene y que lo traté de tomar. Pipe, estoy celoso porque me levantaste la cantidad de gente que está escuchando en vivo. Impresionante. Seguí al rating. De mil y pico a seis mil y pico digo, sos un hijo de... No, 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 ya no me lo banco. En la orilla soy yo. ¿Dónde estás ahora, Pipe, vos? En casa. En Argentina, en Uruguay. En Buenos Aires. Yo soy de acá. En Buenos Aires, vos sos argentino. ¿Vas a ir a los Oscars? No, no, lo vamos a ver acá. La vemos por TV con toda la humildad. Lo nuestro es la humildad. ¿Qué te pasa cuando salís a la calle ahora, Pipe? No, 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 ya es la locura que se le armó. Mandó un, un cosa ahí, lo perseguían las mujeres. A los dos, a los dos. No, a la orilla no lo persigue nadie. Se les ocurrió, se les ocurrió ir al aeropuerto, papá dice, Pipe, pasaron a Uruguay, llaman al aeropuerto, nos tomamos un café. Bueno, dos puntos, en Buenos Aires. En Buenos Aires, tienen unas ideas brillantes. Se fueron toda la gente arriba a la mesa nuestra y bueno, pero es parte, es parte de la cosa. No, y Pipe viene de una familia excepcional. El abuelo de él fue un genio, fue un genio, fue el DT, el director técnico de los Pumas en Buenos Aires cuando ganaron en el 68. Este no sabe jugar ni a la gorita, pero el abuelo sí. Soy bravo, eh. Soy bravo, sí, soy bravo. No, y este, tenemos una buena relación. Oye, Pipe, ¿qué? ¿Qué? ¿Tenés novia? No, no tengo novia. No, no, no. Bueno, te damos el sobre dormir. Por el momento es pareja estable conmigo. Ahí va. Le podemos dar el sobre dormir a Pipe, bueno, nada, con eso cerramos, creo que como Pipe, se lo rompe, Canessa. 6.000 personas promedio mirando esto, la verdad, una sorpresa, gracias a Pipe por entrar. Gracias a Pipe, gracias a Gochi. No, no, Pipe es un genio total, pero los dos, todos, la verdad que esta entrevista salió como quería, con mensajes para las jóvenes, no sé si lo pudiste ver, Pipe, que es muy bueno. Y me encantó, justo hoy a la tarde lo llamé y estuvimos charlando un rato, como que está bueno, que también, nada, la historia de la peli es increíble, pero el mensaje que transmite con el tema de las drogas me parece que es súper valioso y que está bueno y que todavía no tomó tanto lugar porque sigue el furor de la peli, pero nada, hay mucho para escucharla, Carlito. Sí, pero con eso de la tarde, porque Bayona se empecinó en que todos estos hablaran en uruguayo, ¿no? Todo, le puso un coach para que hablan en uruguayo. Pero la puta que te parió. Pero a este se le escapa un, va a ser frío hoy a la noche, le digo, eso es una argentinada, le digo. Cerrame con un vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba y voy a ir yo de dormir, vamos arriba y voy a ir yo de dormir. Ahí están. a la parte 70 días de mocasines se pasó. Ah, ahí me dicen, ¿tenemos, ya hay que cortar ahora? Porque justo querían escucharlo, que cuentes lo de los terrenos, Carlito. ¿Y es? Lo de los terrenos. Los terrenos. Yo tenía... Otra historia con Canesa. Eso es la historia con Canesa. Yo tenía un, tenía 60 hectáreas en la coronilla que la van al mar, entonces yo les ofrecí un terreno a cada uno para hacerme más amigos y después nunca, nunca se los di, obviamente, se los salvamos y me lo siguen reclamando, ¿eh? Me lo siguen reclamando. Había una escena cuando hice el casting que después, nada, el guión, al ser una historia de verdad, es como era mucho lo que se podía contar, entonces el guión es más o menos decidir de todo lo que pasó qué hacer. Entonces fue mutando y después también está todo lo que se filmó y lo que queda en el corte final. Pero una escena de casting que hice era con Canesa en la que estábamos hablando no sé qué y Canesa y nombraba esto de los terrenos y Canesa se vacía a los pendidos y decía no, no, pero con vos está todo mal porque ya el otro día te enojaste y me sacaste de los terrenos. Bueno, toma, te los devuelvo. Pará, y Canesa tiene lo de los panes de parrado también, pobre, salió perdiendo en todas en el tema de los panes que hicieron. No, y la que tienen más es lo que encontraron en la cola y que nunca nos dijeron que encontraron de comer. Los tres que fueron a la cola y estoy seguro que algo de comer había en las valijas y alguna galletita y bueno, hay muchas cosas ocultas en esta historia todavía. ¿Cómo le pones humor a todo, Carlito? La verdad que sos un fenómeno, seguí así, seguí compartiendo tus historias que ayudás mucho a las personas. No tengo ningún hater, faltaron los hateres, yo los quiero ganar. Hoy está pum para arriba, imagínate, con Pipe acá, qué hater, mi hater, todas las chicas copadas. Pipe, remontaste, remontaste el rating, Pipe. 6.000 personas en promedio, aparte esto te mide el promedio, seguramente esté más gente mirando, pero te mide el promedio, así que impresionante. Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicinti y mi soy dormir, ¿otra vez? que le doy un valor humano. Bueno, espectacular. Chicos, muchísimas gracias a los tres, no quiero cortar este vivo, pero al revés, creo que cuando la cosa se pone buena hay que saber cerrarlo y antes de cerrar les pido un mensaje chiquito porque quiero que lo cierren ustedes tres. si querés empezamos por Pipe, si querés hablar de la película, de qué es lo que te fijó este personaje, la enseñanza más fuerte que tuviste o qué querés hacer proyectos, y después Gochi, lo que quieras, y Carlitos, qué cambiarías de tu vida si pudieras cambiarla o un mensaje para los jóvenes principalmente. Bueno, arranco yo entonces. No, nada, yo, nada, muy agradecido con formar parte de esta historia porque, nada, ya si a la gente cuando ve la película algo se le transforma, nosotros que la vivimos, que fue nuestra vida durante dos años y medio, la verdad es que aprendimos muchísimo, formamos un grupo increíble que nos va a quedar para toda la vida, entonces es, es mucho lo que me hizo crecer y aprender en todo tipo de sentidos, este, y todo el amor que está tirando la gente que ojalá se pueda coronar el domingo con el Oscar, pero si no, igual el éxito ya está, es, es muy lindo y muy gratificante después de tanto trabajo y, y que ellos, que Carlitos, que los sobrevivientes y todas las familias estén orgullosos con esta versión para mí es lo más, lo más lindo de todo. Totalmente. Gochi, sigo yo. Acercate al micrófono, Gochi. Para que hay emociones. Para mí esta película no se ha ganado el Oscar, que, 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 como fui, pero la viví muy de cerca y fue espectacular. Y, bueno, cuando fui a los Andes, me quedé a los Andes, quiero agradecer que está viva, que es que, que, también, que me ha dado la dimensión, y esta película lo voy a mostrar como esta, y, 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 te vi te vi que fuiste a los andes con cuatro de tus cinco hijos con tu marido alexis y con tu papá y y y y y en casa también me dijiste que a tus hijas siempre les decís chicas no paren de agradecer no paren de agradecer y cada vez que vean a parrada de cabeza no paren de agradecerles lo que hicieron y para y para mí con honestidad cuando cuando me ofreció bayona para hacer el papel de papá también me mostró la foto de pipe mirá el que el actor que te va a hacer a vos y la verdad que no me gustó nada lo peor es que lo google y debo ser honesto me pareció un horror un horror porque tenía el pelo no sé no se había puesto una era y no me gustó nada digo yo dije que yo que quería viste antonio bandera y me aparece este de la nada bueno después me fui haciendo amigo el personaje no como mensaje no me gusta darlo pero me parece que vivir el proceso es de las cosas más importantes como decía san francisco empieza por hacer lo necesario luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible que no es otra cosa que lo que hicimos nosotros vivimos el proceso bueno puedes tener un hijo en un mes tenés que esperar los nueve meses asumirte como padre asumir a tu hijo asumir asumir que tu hijo sea lindo o feo como la tuve que asumir no este no pero el proceso es importante en este mundo de la inmediatez creo que vivir el proceso es buena cosa digo los chicos quieren vivir todo ya todo ya y bueno nada me parece maravilloso que pipe haya levantado el rating porque yo venía bajito me parece lo mío la humildad gracias a los tres la verdad carlitos simplemente agradecerte no hay mejor cierre que acabas de hacer así que un beso enorme y me voy a dormir no sé llenita feliz de la vida bueno regalo inmenso queremos que todos los que estuvieron viendo sobre todo los jóvenes puedan quedarse con mucho de lo que dijiste que es mucho de lo que pasó después de la cordillera y nada y eso como dice pipe todavía no se está conociendo porque está la euforia pero me parece que acá empieza algo que no para más totalmente ahorrense el trabajo ahorrense el trabajo de salir de la droga ahorrenselo no se metan mi segunda es espectacular y compren este libro compren este libro y todo lo de carlitos todo lo que se produce en este libro yo todo lo dono para alguna obra así que este no es un tema comercial no este libro va a ser de lectura obligatoria para todos los adolescentes cuando hicimos el asado que nos conocieron a todos nos regaló acá apareció mi hijo apareció mi hijo ofendido que dice que no me nombraron en toda la entrevista apareció en el libro como no dijimos y que ni vos ni gochi dice no estás equivocado gochi te dijo que eras igual a pipe dedito para arriba gochi lo que pasa que gochi acá es mi aliada a otro hijo no lo conozco tanto carlitos como se llama carlitos carlos diego carlos diego en homenaje en homenaje a diego stormia y a gustavo diego nicolich que murieron en los andes dios ese es el cuento también lo también tiene un nombre pesado pero bueno y ahí apareció antonio banderas todo el mundo gracias antonio banderas que hoy te dijeron que eras muy parecido a antonio banderas carlitos y es verdad si bueno me lo dije cuando estoy más flaco soy más parecido es más tengo la esperanza de que antonio banderas pudiera ser el papel de mi padre en la película entre mi hijo y yo la luna que estamos gestando esa es la verdad y bueno de las grandes películas de las grandes películas salen los spin-offs los hijos viste como de la segunda guerra mundial aparece el holocausto aparece el día de aparece todo esto y bueno hay una parte que es la parte de la búsqueda de de mi padre que es importante y bueno y yo pienso en el actor digo el actor tiene que tiene que ser un tipo 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 bandera viste anda enseñarle uruguayo antonio bandera se la regalo no te creas es un tipo esforzado es un esforzado bueno nada no les robo más tiempo vayan a descansar y a disfrutar de esa comida con nietas y tu hija espectacular la comida se la comieron esperando con ansiedad no vivieron el proceso les vomgo la libera una cosa y britán agchodzi por saying que está en carne viva te quiero no vemos tal más gracias por tu generosidad de verdad chao 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 gracias saludos para todos chao